¡Gocen ahora que viene el combo de Pepe! Mi descarga está sonando 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 El piano El piano El piano Vamos, Alfredo, cómeme ese piano Para que goce el afecto del barrio Están escuchándome El piano ¡Gocen ahora que viene el chip! ¡Gocen ahora que viene el chip! El piano ¡Gocen ahora que viene el chip! Están escuchando el rey del pecado ¡Igué, rey! El bajo El bajo El bajo ¡Vamos con una, Pepe, con una! ¡Ay, cosita de mi vida! ¡Ya estás en menos! Óigame, negrón Dibújeme un nichito ahí con las cuerdas del bajo ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos a tener que irlo a buscar al cabo caña de verano! ¡Te pasaste! ¡Vamos, Pepe! 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 ¡Vamos, Pepe!